La Puebla de Almoradiel se vestía de gala para dar la bienvenida a sus fiestas patronales. Unos días en los que cientos de personas llegadas desde distintos puntos de la comarca se acercan hasta esta localidad toledana para mostrar su devoción al Santísimo Cristo de la Salud. Es el motivo fundamental, de hecho, pues toda la gente de peregrinos que vienen de fuera, que ya están viniendo desde ayer, vienen a eso, a la ermita del Cristo. Después, bueno, pues hay un montón de actividades divertidas por la mañana, por la tarde, de mediodía, que también hay que disfrutar de ellas. Pero fundamentalmente nuestro Cristo. Días de encuentro entre amigos y familiares en los que todos esperan disfrutar. Estoy muy emocionada y muy ilusionada de estar aquí junto a todos, al ver tanto, pues es un gran día de alegría. Estamos muy contentas todas porque nos esperamos pasar genial y, bueno, de momento va a ir la cosa. Y agradecer a la banda de música que nos acompaña y alegra la fiesta. Son unas fiestas preciosas, todo el mundo disfruta muchísimo y hay que venir a verlas y ya está, hay que vivirlo esto. Los actos comenzaban en la Plaza de la Constitución, donde banda de música, corporación municipal, corte de honor y decenas de vecinos se congregaban para asistir a la izada de bandera acompañada por los acordes del himno nacional. Un acto en el que por primera vez estuvieron presentes los militares y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son hijos del pueblo, pero además hubo otra novedad. Vamos a izar una bandera, todos los años izamos la bandera nacional, pero este año va a ser especial porque se va a quedar de forma permanente izada ya en la Plaza de la Constitución que la tenemos aquí enfrente. Es una bandera gigante con un mástil de 12 metros y de 4 por 3 y, bueno, pues lucirá todo el año ahí en la plaza. Tras el chupinazo que daba por inauguradas las fiestas, llegaba uno de los momentos más emotivos de la tarde. El Santísimo Cristo de la Salud salía de su ermita ante la atenta mirada de sus vecinos. La multitud acompañaba finalmente a su patrón en procesión hasta la parroquia de San Juan Bautista.